Qué mal me siento yo con el otro equipo. Aquí no se habla mucha cosa, aquí es lo que se atúa. Nosotros vamos a mucho de hablar. Nosotros no tenemos mal en el trabajo con ellos. Oye mi gente, tú estás desganado por nosotros. Ya no tienen la casa para hacer un club que están hechos papas para nosotros. Guasiano TV no es para para nosotros. Atienden a esta vaina. Vamos a explotar. Guasiano TV es lo mejor. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Gloria! Para cada canción, hay una canción igual de impuesta. Gracias por ver el video.